El día de hoy entregaremos el premio GENERA a una mujer extraordinaria. Un homenaje con el que ofrecemos un justo reconocimiento a Melanie Debling, quien ha tenido una vida llena de frutos y a quien hoy reconocemos con gran admiración. Estimado público, un año más tenemos como alumnos la oportunidad de ser jueces. Somos una generación que pide más de su entorno y por ello creemos necesario reconocer el esfuerzo y los logros de aquellas personas que, a lo largo de su trayectoria, han dado testimonio de ser empresarios exitosos, éticos y comprometidos con la sociedad. La verdad es para mí una grandísima alegría poder estar aquí en la novena entrega del premio GENERA al empresario del año y quiero agradecerles a todos por permitirnos juntarnos como familia GENERA a reconocer, en este caso, a una gran mujer, a una gran empresaria, que sin duda se convierte en una inspiración para todos los que estamos aquí. Contar con este tipo de personajes, además de desarrollar a un país en el ámbito económico, en el ámbito humano, en el ámbito de la equidad, lo que hace es también inspirar a la generación de abajo. Y entonces los jóvenes vemos a personas y a grandes líderes como la que tenemos aquí hoy sentada en el presidium y nos vemos inspirados y reflejados en ella y hacernos la pregunta, ¿y yo por qué no podría llegar a eso? Pues luego lo más importante que les puedo decir el día de hoy, y habría muchas cosas que me encantaría platicarles, pero creo que es esta parte de la resiliencia, esto que nos ha enseñado no solamente la pandemia, sino los golpes de la vida, los golpes, los chiquitos, los grandes, los dolores, esos son los que te enseñan, porque cuando te levantas y dices, acepto que lo hice mal, pero lo quiero tratar de hacer mejor, es cuando creces como persona. Somos Anáhuac, líderes de acción positiva.